Y ahora sí, creo que estamos en directo. Pues bienvenidos a los cuatro espectadores. Ahora sí, para este directo número 12. Estamos por empezar ahorita el último y Ultimate Team. Saludos, Jason Crimbaliz. Vamos a abrir mis recompensas de esta semana del FUT Champions. La verdad es que esperaba aplicarme mucho porque era puente este fin de semana, entonces no tenía que descansar necesariamente el domingo, como normalmente le hago. Pero pues no me fui tan bien. Les voy a platicar primero cómo fue este FUT Champions. Como saben, son 30 partidos. Y en los primeros... El viernes jugué, que es el día en el que normalmente me va más mal. Y quedé seis victorias y tres derrotas el viernes. El sábado empecé bastante bien. Iba 11-4, entonces pues estuvimos remontando bastante bien. Pero pues de ahí vino una mala racha. Y terminé este... 11-7. Y ya, pues me enojé bastante, dejé de jugar y ya hasta el domingo jugué. Y solamente llegué al 14-7, que fue tres victorias el domingo. Y pues todo para clasificar a oro, que es la que aparentemente da los mejores premios. Y aquí los tenemos, mis premios de oro esta semana. Entonces vamos a ver qué es lo que trae aquí. Jornada del FUT Champions. Mi clasificación fue oro. Que pues como saben es dos jugadores del equipo de la semana y transferibles. Dos megapacks. Un pack de jugadores especiales. 30 mil monedas. Y la entrada para el siguiente FUT Champions de este fin de semana. Que no sé si voy a jugar bastantes partidos. Yo creo que el viernes voy a tratar de avanzar lo más que se pueda. Y ya los demás días vamos a ir un poco más relajados. Vamos a intentar ahora sí llegar por lo menos a oro 2. Pero pues vamos a esperar. Vamos a abrir este primer pack del equipo de la semana. Y esperemos que nos salga lo bueno. Hay bastantes buenos jugadores. Pero pues necesitamos ver qué tanta suerte tenemos. Y aquí lamentablemente nos fue muy mal. Liga China. Y Liga de Alemania. Yo creo que nos vamos a quedar con el central. Híjole. Dos del mismo equipo. No sé. Me gusta este lateral. Pero siento que es muy lento para lateral. Entonces nos vamos a quedar con este central. Y el segundo premio. Ahora sí esperemos sacar por lo menos. Ahí el jugador es muy muy top ahorita. A ver si tenemos suerte. Vamos a ver. Corazón de las cartas. Y. Yera Moreno o Raúl Jiménez. No sé con quién quedarme. ¿Qué opinan amigos? ¿Yera Moreno o Raúl Jiménez? Es que tengo a Raúl Jiménez de la Europa League. Que pues va a seguir creciendo. Entonces yo creo que nos quedamos con Yera Moreno. Por el general. Y pues esperemos que el Raúl Jiménez que tengo. Siga aumentando de nivel. Y lo que no estoy seguro. Es si ahorita hay. Este. Los premios de. Division Rivals. Así están también mis recompensas semanales. Vamos a seleccionarlas. Y aquí vamos a ver las recompensas. La primera versión son 34.000 monedas. Y 80 puntos de Food Champions. Los puntos ya no nos interesan. En lo más mínimo ahorita. 4 Megapacks. O 2 Megapacks. Yo creo que. Nos vamos a ir ahorita por las monedas. Para empezar a mejorar el equipo. Entonces aquí ya lo tenemos. Y mi medio. Mi lateral derecha ahora me está haciendo dudar. Tiene buenas stats. Entonces casi como digne. Y también aquí metí a Lenglet. Que me dijeron que estaba chotadísimo. Y mi Oblak. Que es de primera adquisición. Y también Nesta. De primera adquisición tenemos a Raúl Jiménez. A Nesta. A Oblak. Y creo que nada más. Entonces pues. Vamos a probar así. Y vamos a ver cómo nos va. En un partidito. He estado cerca de pasar a tercera división. Pero. En esos momentos me llega una racha de mala suerte. Y termino. Regresando a donde he estado. Como en 1300 y tantos puntos de habilidad. Cuando he llegado a 1460. Y necesito 1500 para subir. Pero pues no. No logramos dar ese paso todavía. Aquí es un equipo de puros brasileños. Me parece que está intentando hacer el logro del. De los íconos. Y pues hay que aprovechar el inicio. Porque estos. Estos jugadores normalmente. Mueven a su equipo. Por ejemplo aquí. Luego luego hacen cambios seguramente. Y va a poner a otro. De la gente en el lugar del que tiene. Me parece que dejé la llave dentro del auto. La voy a buscar. No ahora no. Que está jugando el partido. Después nada más. Lucas. Vardy. Firmino. A ver. Se va. Es que se comió un apunto. Firmino. No. No mucho tiempo para acomodarse a los lag. No lo hizo. Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. El atacante que quiere aprovechar este increíble pase de Eriksen. Pum. Y este equipo se ve interesante. Ese equipo se ve interesante. Tenía muy buenos jugadores. BARDY Perdieron la pelota Raúl Jiménez Para romper el empate CUL CUL Pase de Eriksen BARDY Ahora todos a levantarse a basión Para este muchacho Que atajada Que oportunidad de aumentar El marcador Era buena la intención Pero les cortan el balón Lucas Moura Y ahí va Jolazo de Raúl Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Sisoko Hyunmin Son Que golazo Y vamos a darle Esperemos tener esta buena rachita Ya perdimos uno Pero Una dequita que Sigamos avanzando Desde el banco Aplaude Por esa enorme recuperación Dembélé Y ahí va el pase atrás Goooool El resultado De Sembrero Anuncia la salida del córner Jesús Corona Buena pelota Entre líneas Hay chance Se está metiendo Entre la defensa Jimmy Vardy Boom Le queda todavía Media hora El compromiso Vardy convertido En asistidor Goooool Lo quitas Gonzalo Guedes Vidal Ahí lo tienen Pasen corto Lindo Juego Qué bien Nada de pelotazos Qué bien Que mueve la pelota Este equipito Ahí va Habilitado Para definir Goooool Goooool A llegado Este minuto Le están quedando Este partido Ousmane Dembélé Ahí se viene Lo va a tener Solo tiene a uno Para vencer Lo tiene Nooo ¿Cómo le quedó Ese rebote? Goooool Colazo Oningín Didi Esta puede ser buena La se viene Ahí queda la bocha Se está viviendo Un momento impresion Deja atrás a la defensa Se viene una buena oportunidad Esto lo grito Esto lo grito Esto lo grito Nooo Es que tiene Es cuando Una vilfekir Ahí se viene Y lo va a tener Clarito Terminó Tiene una autopista Para el lateral Le pega Y puede ser Colazo Delicito No logramos avanzar Nada en esto Porque perdimos Ganamos y volvemos a perder Entonces nos quedamos Prácticamente En donde empezamos hoy Y pues Nada Mala suerte Este último partido No me gustó Siento que los jugadores Los míos Si están de espalda El rival No se la pueden quitar Y ellos A los míos Como que los toquen De espaldas Le quitan Y pues aquí está Esto es todo por el video De hoy amigos Espero les haya gustado Si fue así No olviden suscribirse Y darle like También seguirme En mis redes sociales Estoy como Debolea-bajo En Instagram Y en Facebook DeboleaFT Y por mi parte Esto ha sido todo Yo soy Daniel Y nos tendremos viendo En los siguientes videos Adiós Adiós